¡Muchos pequeños como Roberto juegan a convertirse en sus personajes favoritos! El de él es el cipitillo. El que come cenizas y llenea un majoncho, tirando piedritas a las señoritas bonitas. Sin duda, el sombrero, lo principal de este personaje salvadoreño. Son elaborados en una humilde vivienda del barrio El Calvario, en Tenancingo, Cuscatlán. El sombrero del cipitillo nació entre hilos y agujas. Todo empieza por rajar la palma y tejer las líneas. Cuando se tiene suficiente material tejido, se empieza el proceso con ayuda de la máquina. El del cipitillo lleva su comienzo más delgado y conforme se le va ampliando en la hecha, la verdad, para que así ya puedan usarlo. Inicia haciendo pequeños círculos para poco a poco extenderlos e ir formando la parte alta del famoso sombrero. Cuando eso ya está terminado, se hace la orilla, que tiene que ser lo suficientemente grande para que el sombrero terminado se vea llamativo. Este diseño es bastante buscado. Se venden bastante porque los piden, los niños también los usan, porque se hacen pequeñitos para niños. Incluso muchos lo han modificado y lo ocupan para trabajar, como este otro que le cambiaron el centro, pero siempre es grande para cubrirse del sol. Aquí hacen de todo tipo de sombreros de palma, decorados y sencillos, los que en su último paso los llevan a un molde especial y con calor les dan el acabado. Esta habilidad les permite mostrar un poco de la esencia del tiempo del sombrero. Kenny Monzón, Código 21. ¡Gracias! ¡Gracias!